Música Que día tarde levanta papá Sabe que hoy es un día especial Llámame a Carmela, todo es la maleta Que no se te olvide, guarda tu chaqueta ¡Ay! ¿Y cómo está tan viejo a trompitones Sacando ropita de los cabones Haciendo su maleta sin parar Mientras Carmela se diste despacio Esta mayor serena de los años Las quiero tanto, las quiero tanto Las maletas siguen llenando Me han sacado algunas cosas del armario Como Carmela es tan creyente Con trabajito de cabecero o el rosario Ten cuidado que la maleta ya no cierra Solo llevarse lo necesario Ya se acabó el timbre a cabo de sogar Padro sin gana nos tenemos que marciar Ahí está el secretario judicial Eres otro desociado Mi padre fue un trabador Y una maleta llenado Y recuerdo lo que le ha quedado Que en un final ha llegado Un muerto en día Porque con los 100 años El banco me lo ha Caso doble Bien sentido Sobre los numerosos casos de desahución Que ellos han personalizado En uno en particular Que se dan en España ¿No?